El naufragio sucedió en 1921, es un buque que naufragó hace 97 años, es un barco que navegaba normalmente, tenía un circuito de navegación entre Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires y el puerto de Corrientes y una noche, el 21 de agosto de 1921, en una lancha comercial que llevaba mercadería, intercambiaba mercadería en ambos puertos, se incendió a las 10 de la noche pasando entre San Pedro y Varadero y naufraga en una de las orillas del Paraná. Así que si ustedes me permiten, yo ahora me voy a levantar y les vamos a ir pasando con Javier algunas imágenes para que vayan comprendiendo qué fue lo que pasó aquella noche con esta embarcación y que vean cómo es el estado actual de este naufragio, que es lo más interesante. Lo interesante es poder dejar 97 años después un registro fotográfico, un registro fílmico, acá se trabajó con imagen y se trabajó con video a través de un dron del joven Agustín Vizca, que quiero mencionarlo también porque tuvo la amabilidad de participar con su equipo en un día en el que a nosotros nos apuraba. El río que subía y que volvía a tapar el naufragio y el viento que tenía ráfaga de 40 kilómetros y que ponía en riesgo también el dron porque estaba trabajando directamente sobre el agua y que se cayera era un desastre. Así que Agustín Vizca también, muchísimas gracias por su amabilidad. Así que ahora les voy mostrando imágenes y vamos charlando al respecto. Curiosidad de Domingo Novaro. Domingo hace un tiempito estuvo pescando en esa zona y él alcanza a ver, si me pasás Javier, una diapositiva más. Él alcanza a ver una proa, una proa semisumergida en el agua de un arroyo interior, un arroyo subsidiario del Paraná, a unos 200 metros del cauce principal del río. Él ve esta proa y sube esa imagen a Facebook preguntando, porque sintió curiosidad, preguntando si alguien sabía de quién podía ser estos restos. Entonces ahí la vemos, vemos nosotros esta imagen, nos comunicamos con Novaro y le planteamos que parecía ser interesante. Nos pusimos a charlar y a buscar datos con Fernando Chodini. Él tiene un relevamiento en sus publicaciones, en sus libros, en su blog, de los naufragios que han sucedido en épocas históricas acá en la zona de San Pedro. Y todo empezó a cerrar, es decir, la zona, la forma de lo que veíamos, la ubicación, todo empezó a cerrar hacia un lanchón comercial que se había incendiado y había naufragado en 1921. Un lanchón que se llamó Carmen Ligera. Era un buque de cargas de unos 16 a 18 metros de longitud, con motor a nafta, que creemos que, obviamente, por usar ese combustible, creo que llevaban un riesgo a bordo importante. Eso hoy es impensado para un buque de navegación comercial. Se incendió y el capitán no tuvo otra que tratar de tirarlo a la orilla de aquel momento. Pasame una más. A ver si podemos... No, con este, con este. Ahí. Ahí tenemos una carta náutica de 1920, donde alcanzamos a ver la zona donde hoy está el buque naufragado. En aquel momento, el Paraná, en ese sector, estaba dividido por una pequeña isla. Una pequeña isla. Con el pasar de las décadas, esa isla se fue agrandando, esta es una carta de 1965, 45 años después, esa isla se fue agrandando y se fue armando un pequeño arroyo. Ya no era un brazo del Paraná, era un arroyo. Acuérdense que el naufragio había quedado sobre ese lateral del río. Empezamos a charlar con el prefecto y el prefecto enseguida, muy predispuesto, dijo, déjame que vamos a buscar las actas de aquel momento. Y enseguida encontraron en los registros de prefectura lo que el libro de guardia atesoraba, ¿no? Donde cuenta el incidente, el incendio de la lancha Carmen Ligera y que los tripulantes pudieron, llevaba siete tripulantes, pudieron salir de la embarcación en un bote de salvavidas y los levantó después un buque de carga que pasaba por ahí por la zona y vienen a la dependencia de prefectura local para hacer las declaraciones, contar el hecho y dar los testimonios de lo que había pasado. Hasta ahí, todo esto había quedado en la historia. Es decir, ahí termina la historia en aquel momento de la lancha Carmen Ligera. Naufragó y ese hecho quedó en los registros oficiales de la prefectura naval. Nosotros queríamos ver lo que Domingo Novaro había observado. Entonces fuimos con Javier Saucedo en la lancha hasta este arroyo. Pero ya sabíamos que este arroyo, que viene ya muriendo, es un arroyo que está muriendo, muriendo en el sentido de que ya se está cerrando, se está secando, y la gran bajante que tiene hoy el Paraná, sabíamos que la boca del arroyo hoy está tapada por un banco de barro y arena. Entonces sabíamos que con la lancha no íbamos a poder llegar, sino teníamos que anclar en la boca del arroyo. Entonces, arriba de la lancha nos cargamos un kayak. Ustedes saben que el kayak navega a muy poca profundidad. Anclamos en un árbol que hay en la boca del arroyo y bajamos el kayak, donde tuvimos que hacer un trayecto de unos 300 metros y atravesar el banco de barro por una pequeña zanjita que un pescador de la zona ha acabado a palas, porque no hay agua prácticamente. Es decir, ni siquiera navegábamos con el kayak, sino que nos empujábamos en el barro. Hicimos los 300 metros hasta donde se veía, a simple vista, la proa del naufragio. Esta es la proa del buque hoy. Es decir, depende del estado del río. Cuando nosotros fuimos al lugar ese día, el río estaba a nivel San Pedro en unos 0,80, 0,80 y pico. Hoy está a unos 10 y pico, unos 20, así que ya en la freca está más tapado todavía. Y ahí observábamos ya una gran parte de la silueta del buque. Como ustedes verán, una madera muy rústica, ha sobrevivido al paso del tiempo, son casi 100 años. Una madera muy dura, muy resistente, tablas muy gruesas con las que fue construido este lanchón. Seguimos. Acá se lo ve en su totalidad. Ese día el río estaba tan bajo que se ve un lanchón que está semisumergido en agua y tapado hasta la mitad de lo que es la altura del buque en barro. Está hundiéndose en el barro. Con el paso de los años, tal vez al cerrarse ese arroyo, esto quede en tierra firme. Estos restos vayan a quedar en tierra firme. Así se ve. Esta vista está tomada desde la proa del buque. Acá se ve la bodega de carga. Y esta tapa que está acá era el acceso a la sala de máquina, a la pequeña sala de máquina o el motor de la embarcación. Otra imagen más. De lo mismo. Acá se lo ve a Javier. Para que tengan una dimensión de lo que es el tamaño del buque. Es un buque bastante importante. Casi 20 metros de eslora o de longitud. Este es el puntal de nuevo de proa. Seguimos. Ahí hay una panorámica donde se ve desde la proa hasta el final. Nosotros en ese momento, si bien no teníamos duda de que era el carmen ligera, hurgamos un poco en el barro. En ese barro es un barro oscuro, espeso. Y pudimos recuperar o ver un fragmento de hierro todo quemado. Un detalle interesante porque nos sumaba al hecho de certificar que estábamos en un naufragio que se había incendiado. Seguimos. Bueno, esto hoy ya está casi tapado porque el río ha subido unos 15, 20 centímetros. Así que ya casi no se ve. Seguimos. Esta imagen es muy linda. Está tomada desde la popa, donde se lo ve a Javier allá cerca de proa. Está, como verán, está prácticamente sobre lo seco. Más con esta altura de río. Vamos otra vez. Ahí lo ven más en detalle. Y esta es la última diapositiva. Ahora le quiero mostrar un videito del dron. Bueno, 97 años, el 21 de agosto pasado, se cumplieron 97 años de este naufragio. Es decir, fue como que el buque se quiso mostrar como una, no sé si una última vez. Porque a lo mejor en alguna otra bajante grande alguien lo pueda volver a ver. Pero fue como que se dieron justo las condiciones en el aniversario, en el cumpleaños de este naufragio. De este hecho trágico, ¿no? Es un hecho. Seguimos más. A ver. O cerrame las. No. Cerrame allá. Volví para atrás. Cerrame eso también. Acá está el naufragio. Ahí está. Esto que ustedes ven es el video hecho con el dron. Es un video aéreo. Ahí lo ven. Toda esta parte de isla que se ve a la izquierda del naufragio, eso no estaba en el momento que el buque navegaba. Eso era parte del río Paraná. Y el capitán lo único que atinó a hacer en aquel momento fue arrimarlo todo lo que más podía a la costa para que el buque no se perdiera, obviamente, en el canal del Paraná. Pero bueno, no lo pudieron salvar. Se prendió fuego, se hundió en unos, suponemos, unos 5 o 6 metros de agua en aquel momento. Y tuvieron que abandonarlo. Ahí se lo ven. Cuando fuimos con el dron, ya el buque, vieron ustedes las fotos anteriores, ya el agua había tapado, la tapa de bodega, la tapa del motor. Hoy debe estar la prueba afuera, nada más. Hoy debe estar la prueba afuera, exactamente. Pero lo demás no se ve nada. Ya no. Pero por lo menos se pudieron tener estas imágenes que son testimonios muy lindos que va a quedar. Porque esto ahora, con la difusión que le vamos a dar, esto ahora está saliendo en simultáneo por la agencia de noticias CTIS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, que la distribuye en todo el país. Porque nos pareció que era un hecho de color, un hecho interesante para lo que es la historia de la navegación comercial. Ustedes saben que estamos sobre una hidrovía, es la principal hidrovía.